Hola, soy Erick Ramírez, modificador de autos de la empresa Japan Tuning Sudamérica. Nos invitamos a ver videos de nuestros trabajos realizados en varios países de Sudamérica. Si desean saber más sobre nuestros servicios, contáctenos a estos números de WhatsApp y el staff de Erick Ramírez gustosamente lo entenderemos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!